11 de la mañana Pep Guardiola salta al campo de entrenamiento, cabizbajo, pensativo. Mayoría del filial, por eso cede el protagonismo Eusebio Sacristán, entrenador del B. Escucha y se mantiene en un segundo plano en la charla inicial, pero al acabar tiene un objetivo claro. Aureli, y leve movimiento de cabeza para que se acerque. Repetimos. A quien llama Guardiola es Aureli Altimira, hombre de su máxima confianza, amigo desde su época en la Masía. Le acompaña desde sus inicios entrenando en tercera división. Pero lo más importante, Altimira es experto en preparación física y encargado sobre todo de los lesionados. Guardiola lo ha apartado, quería interrogarle. Hay motivos para hacerlo, hoy Adriano ha vuelto lesionado y otra vez bíceps femoral. Van ocho lesiones en el mismo músculo. Y ya sabemos lo que dicen los médicos del Barça. De casualidad no, y mala sort tampoco, ¿no? Además, Pedro ya ha superado la previsión inicial de baja y ni rastro del Canario. Y a todo esto hay que sumar la lógica preocupación por el nuevo éxodo de internacionales. Quizá por eso Guardiola quiere controlar el estado de cada uno de sus jugadores. Y hasta cuando parece que está todo dicho, al técnico le surgen nuevas inquietudes. Porque el virus FIFA se ha cobrado la primera víctima porque al Barça le espera un calendario más cargado que nunca. Y por si todo esto fuera poco, según ha podido saber Punto Pelota, Leo Messi regresará el último a Barcelona. Su llegada no está prevista hasta el jueves, apenas 48 horas antes del próximo partido del Barça.